Esta siguiente canción que voy a tocar se llama Tristes Ojos y es nuestro primer éxito. Viene en nuestro primer álbum que se llama La Segunda Luz del Día para que la escuchen en todas las plataformas digitales. Muchas gracias. Esta canción la canto para ti, solo escucho y déjate sentir. Hoy nuestro tiempo está por acabar y ya nunca va a haber otra la igual. Cada momento que vimos pasar, sabes que nunca me vas a olvidar. Caen tantas lágrimas de mis tristes ojos tan cansados. De llorar, derraman lágrimas de mi alma vacía. Sin ti no seguiré. Tanto contigo y nada sin ti. Es tu ausencia que me pone así. Lleve afuera y dentro de mí. Este llanto que hoy lloro por ti. Caen tantas lágrimas de mis tristes ojos tan cansados. De llorar, derraman lágrimas de mi alma vacía. Tan cansada de llorar. Dedicada a todos los dolidos. Gracias. Pues la verdad nos gusta mucho. O sea, es diferente que el norte porque allá pues hay menos cantidad de gente, menos tráfico, menos todo. Bueno, lo único que sí, tacos de asada pues están buenísimos allá. Pero la verdad nos hemos pasado muy bien. O sea, hemos conocido, gracias a que vivimos en la Ciudad de México, nos pueden llevar a tocar a muchas partes, ¿no? Y por eso vivimos ahí, básicamente porque se nos hace más fácil salir a un tour que estar en Tijuana y pues tenemos que pagar muchos viajes y es mucho movimiento. En cambio, estar en el centro pues nos facilita movernos a todas partes y pues nos encanta, la verdad nos encanta estar ahí entre todo el tráfico y todo el rollo. Y ahorita, bueno, está fuerte la contaminación en el país, pero pues vamos a hacer lo que se pueda por aportar algo bueno, ¿no? La siguiente canción que voy a tocar se llama Una Roja Flor y habla de mi ciudad que se llama Tijuana. De ahí somos nosotros, Ramona. Y ahí les va. Una roja flor sobre mis ojos se apoderó de mi corazón. Justo al empezar la primavera, un día de marzo, me enamoró. Me quedé atrapado en su perfume, me volvió loco, loco de amor. Quiero que su aroma no se esfume pa' convertirla en una canción. Le entregaré mi amor al escuchar las olas de las playas más frías. De mi Tijuana linda. Esta linda flor me dio esperanza. Para no perderme en mi soledad. Listo al empezar la primavera, un día de marzo, me conquistó. Le entregaré mi amor al escuchar las olas de las playas más frías. De mi Tijuana linda. Muchas gracias. Un saludo para los de Tijuana. Sí, vamos a tocar el 24 aquí en Sala Forum. El 25 tocamos en la Ciudad de México, en el Foro Ilvana. Luego el 31 tocamos en Tijuana, en Marco Disco. Luego el 2 de junio tocamos en Mexicali. El 7 de junio tocamos en Texcoco. El 8 de junio en Toluca. El 14 de junio tocamos en Morelia. El 15 de junio en Guadalajara. El 21 de junio en León. El 27 de junio tocamos en Querétaro. El 28 de junio tocamos en Cautitlán. Y luego nos vamos a una gira por el sur, que no me acuerdo muy bien las fechas, pero vamos a Cancún, a Chetumal, a Yucatán. Y no me acuerdo qué más, pero también vamos a Ciudad Juárez. Y pues ahí vamos a andar. Chequen las redes sociales. Ahí pueden checar cada fecha que tenemos. En Facebook y en YouTube estamos como Ramona Oficial. Y en Instagram y Twitter estamos como Ramona Música. Ahí manden sus mensajes. Contestamos así de volada. Y pues lo que quieran, ahí andamos. Pues que así como estoy tocando las canciones, así las compuse. Y pues que todo súper sincero, con mucho amor. Y espero que así las reciban. Las hice con el corazón y espero que vayan a su corazón. Muchas gracias. La siguiente canción que voy a cantar se llama Miles y Millones y habla de la Ciudad de México, de que somos muchos. Y pues bueno, ahí les va. Desperto, voy caminando por las avenidas de esta ciudad. Atento al paso que avanzan todos desde más. Miro cientos de edificios que tocan el cielo con su altura. Miles y millones de viajantes en la capital. Tengo un delicado y me pongo a observar la vida en automático que viven. De paredes y horarios muy disciplinados. Creo que es mejor el silencio que tratar de cero. La conversación donde me puedan escucharme. Dorme bajo en la siguiente estación del tren. De paredes y horarios muy disciplinados. 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 Creo que es mejor el silencio que tratar de cero. De paredes y horarios muy disciplinados. La conversación donde me puedan escucharme. Dorme bajo en la siguiente estación del tren. Muchas gracias.